La religión constituye uno de los aspectos más longevos, conservadores y universales de la humanidad. Asimismo, aunque desde Occidente se ha acostumbrado a tener una visión generalista de todos los postulados existentes en el planeta, las numerosas tradiciones religiosas en todo el mundo están en diálogo, hibridación y transformación permanente. Prueba de ello, por ejemplo, es la santería, la umbanda o el rastafarismo, con diferentes visiones de Cristo a los mismos cultos populares del sudoeste asiático. En este sentido, el estudio de las diferentes tradiciones religiosas que conforman la historia de la humanidad nos puede ayudar a entender nuestras propias fuentes de sabiduría y a comprender mejor la amplitud, la riqueza y la perdurancia del fenómeno religioso. Precisamente nuestro siguiente invitado aborda las cuestiones esenciales que rodean los fenómenos religiosos e invita a un diálogo con las diferentes tradiciones espirituales que hay en el planeta, así como a favorecer el conocimiento interreligioso. Pero, ¿qué es la religión? ¿Qué hay tras el culto a una imagen del Buda? ¿Es la mística la esencia de las religiones? ¿Qué es el sincretismo? ¿Qué tipo de particularidades tiene la religión yoruba, por ejemplo, que se practica en la África Occidental? ¿Qué significado religioso tiene un turbante para un shik? ¿Qué significa convertirse a una religión? ¿Qué análisis antropológico podemos hacer de la religión? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a Agustín Pániker, editor, escritor especializado en la cultura de la India, profesor en el Máster de Historia de las Religiones de la Universidad Autónoma de Barcelona, director de la editorial Kairos y autor de El sueño de Sitala, viaje al mundo de las religiones de la editorial Kairos. Agustín Pániker, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido, Agustín. Gracias. Tú eres un experto, no obstante, en religiones comparadas. Bueno, a mí me interesa muchísimo el fenómeno religioso. Quizás mi especialidad es el mundo índico, las religiones nacidas en la India, el hinduismo, el budismo, los sikhs, el jainismo. Pero bueno, después de mucho profundizar en ellas, pues uno acaba empapándose un poco de las visiones de lo sagrado, de otras culturas, de otras sociedades, y aunque yo no soy un experto en otros mundos, sí que a nivel divulgativo puedo ofrecer una visión panorámica, no comparando las religiones en sí, pero sí mostrando distintos aspectos de lo religioso. Tú que sabes tanto de religiones, te voy a hacer una pregunta que es la misma que le hicieron al Dalai Lama hace unos años atrás, y que él contestó diciendo, porque la pregunta fue la siguiente, ¿qué religión es la mejor según su criterio? Y el Dalai Lama contestó, la que a ti te haga libre. La pregunta te la traslado yo también a ti. ¿Tú qué dirías a esa pregunta? Yo comparto la respuesta. No hay una religión mejor que otra, sino hay tradiciones que le sirven a las distintas personas, y cada una le puede hacer libre, le puede hacer sabio, le puede sacar del sufrimiento, le puede sacar de la ignorancia, y ahí las distintas tradiciones a las distintas personas que hay en el mundo, en los distintos contextos culturales, pueden ser tan válidas unas como otras. Qué bonito lo que acabas de decir, o sea, en verdad tenemos a otro Buda casi. Ojalá, pero bueno, esa es una meta que uno siempre tiene ahí, ¿eh? Sí, es decir, el ideal un poco de la sabiduría, es un faro, un arquetipo, la imagen del Buda, es el del hombre sabio, que encuentra la salida al sufrimiento, lo que los budistas llaman nirvana, yo lo traduzco como libertad, no libertad de escoger de mi casa o mi pareja o mi partido político, sino es la libertad de ser yo mismo, uno mismo en su plenitud, y trascendiendo nuestras contingencias y nuestro pequeño mundo. Para los católicos muy conservadores, muy ortodoxos que tenemos aquí, por ejemplo, en España o en el resto del mundo, que tienen una firma muy directa con el Vaticano, por ejemplo, ellos plantearían, por ejemplo, que a través de la religión unos buscan la santidad, intentar ser santos en este camino diario. Eso sería como un poco encontrar el nirvana para los hinduistas, los budistas. Claro, el ideal de santidad es otro ideal, también a seguir, igual de válido que el ideal de la sabiduría. Por tanto, ahí cada tradición puede ofrecer muchas claves, y normalmente están incrustadas en culturas, en contextos culturales, y a ver, eso también lo dice mucho el Dalai Lama, cuando le hablan de las conversiones y se ha de convertir al budismo, si un cristiano ha de convertirse, dice, no, no, usted no deje de ser lo que es, ni deje de practicar, ni deje de creer, salvo que eso no le diga nada, ya evidentemente, sino que encuentre en su propio camino la trascendencia, la plenitud, la libertad, la felicidad. Y se puede ser santo, se puede llegar a encontrar esa nirvana, esa maestría, ¿no?, en lo religioso, en un mundo con tanto ruido, ¿no?, con tanto estrés, ruido entre comillas desde un punto de vista metafórico, ¿no?, con los medios que hay de confusión, ¿no?, con tantas religiones, ¿se puede encontrar esa paz? Sí, desde luego, es decir, el mundo siempre ha sido ruidoso, ahora desde luego es más ruidoso, más rápido, más frenético, hay un bombardeo tremendo, pero al mismo tiempo, digamos, esa sensación de contingencia, de ignorancia, de alienación, de finitud, eso es humano, es decir, eso ya, el análisis que hacía el Buda, o que podía hacer Jesucristo, o los grandes maestros de la condición humana, es muy parecido, y uno se da cuenta que hace dos mil años los problemas eran básicamente los mismos, ahora va todo más acelerado, es verdad, y quizás hay unos condimentos que nos lo dificultan un poco más, pero por supuesto que es posible, y no solo es posible, sino que yo creo que al menos tenerlo como objetivo es lo más importante que podemos tener en nuestras vidas. ¿No nos damos cuenta de que la religión a veces, pues, ha servido y sirve un poco, pues, para marcar un poquito normas y pautas de actuación? Claro, claro, la religión no solo es bonito y belleza, la religión tiene en su balance, en su haber, aspectos muy negativos, y yo en mi libro este no los escatimo, las religiones han sido capaces de declarar guerras, inquisiciones, torturas, o cometer atentados en nombres de las religiones, es capaz de hacer cosas horrorosas, y entiendo que mucha gente no quiera saber nada de las religiones. Ahora, también al mismo tiempo hay que decir que las religiones han creado obras maestras, y no solo de catedrales o de piezas musicales, sino también las religiones han canalizado la misericordia, la compasión, la sabiduría, por lo tanto, no sería justo mirarla solo por el rasero de lo negativo, pero no hay que ocultarlo, que eso está ahí. Agustín, en la palabra religión sabemos que proviene de esa unión, donde se religare, ¿no? Pero, verdaderamente, ¿qué es lo que une? ¿A quién nos une? Es muy complejo el tema de qué es la religión, a dónde apunta la religión, es mucho más complejo de lo que parece. Incluso yo en mi libro me cuestiono qué es esa palabra que todos utilizamos, con mucha naturalidad, que es la palabra religión, si es lícito aplicarla a contextos, a tradiciones, alejadas de donde la palabra latina, religio, nació, y está incrustada y que tiene muchos significados, ¿no? Y al final yo llego a la conclusión de que la religión será aquello que cada uno crea y considere que es, y punto. Y que la religión nos unirá o nos desunirá a aquello que cada uno piense o sostenga. Por lo tanto, no me atrevería a dar una definición universal, ni una ley infalible sobre lo que nos une. Alguien le llamará Dios. Pero a otros, a lo mejor, a otras tradiciones, no les gusta postular una entidad en estos términos, y le llamarán la interdependencia, o lo sagrado, o lo luminoso. Hay muchas maneras de definirlo y cada una es válida, encuentro yo. Sabemos que solamente hay un Dios, que es el que compartimos con todas las confesiones, ¿no? Y que religiones hay muchas. La religión en sí ha sido una necesidad del ser humano crear una religión, crear ese concepto, ¿no? Ese contexto un poco, pues, para evadirse, para intentar ser, buscar la moralidad, para excusarse de lo bueno y de lo malo. Yo no lo veo en estos términos. A ver, indagando en el fenómeno religioso, uno se da cuenta de que lleva con nosotros demasiado tiempo. Muchísimo tiempo. Desde que el sapiens es sapiens, tenemos religión. De alguna manera, el primer evento que muestra que ya hemos dejado de ser un chimpancé, por decirlo así, es la sepultura. Y eso tiene 100.000 años. Y la ritualización no es exclusivamente humano. También hay animales que ritualizan, ¿eh? Por lo tanto, esa capacidad de simbolizar el mundo que nos rodea, que está muy enraizado al mundo religioso, al mundo espiritual, eso lleva con nosotros desde que el ser humano es humano. Forma parte de nuestra psique, de nuestra conciencia, de nuestros genes. Por lo tanto, no es un invento tardío para explicar nuestra situación. Eso ha ido evolucionando con nosotros desde que somos humanos. De ahí que yo sostengo en mi libro que la religiosidad, si no queremos llamarle la religión, la religiosidad o la espiritualidad, es con natural al ser humano. ¿Nos hacemos humanos, Agustín? Sí, aunque también, como antes hemos dicho, la manipulación de la religión puede llevarnos a barbaridades. En ese diálogo interreligioso que vemos por doquier, con ganas de que exista, ¿tú crees que algún día, esto es una utopía, pero tú crees que podría existir, al menos en la imaginación de las personas que estamos muy cercanas a que exista ese tipo de criterio, ¿exista una sola religión que nos una a todos por igual? ¿O eso será como...? No, yo eso no lo veo. No lo veo así. No lo veo así ni siquiera lo deseo que haya una religión que nos una. Lo que sí podemos encontrar, y eso yo creo que hay muchos esfuerzos y ahí no estamos tan alejados de lo que estás diciendo, de que podemos encontrar comunes denominadores y un corazón común a muchas religiones. Que eso es lo que nos permite el diálogo. Pero luego religiosidades y religiones fructifican, digamos, la creatividad religiosa del ser humano es infinita. En los últimos siglos, para que te hagas una idea, se han creado 40.000 nuevos movimientos religiosos. 40.000. Claro, nosotros estamos acostumbrados a hablar en términos de las 7 o 8 grandes religiones del mundo y nos olvidamos que cada religión está atravesada por numerosas sectas, subsectas, iglesias, corrientes, sensibilidades, grupos religiosos. Solo en Sudáfrica, por decirlo así, hay 3.000 tipos de iglesias cristianas, cada una distinta de la del vecino. Por lo tanto, las religiones, más que a unirse, tender hacia una única religión, florecen por doquier y se crean nuevas. Pero al mismo tiempo que sucede esto y que forma parte de la sociedad, de la cultura, del ser humano, al mismo tiempo hay un gran esfuerzo, o por parte de algunos, no de todos, un esfuerzo por ir a encontrar el común denominador de esas miles de confesiones. ¿Y ese común denominador a día de hoy, en esas confesiones, cuál es? Ese común denominador no es tan fácil de definir. Algunos, entre los cuales yo me aproximaría a esa idea, descubren en lo que llamamos espiritualidad lo que sería el común denominador a muchas de las tradiciones. Si no hay una verdadera espiritualidad en el fondo de muchas tradiciones religiosas, entonces la religión deviene algo mecánico, puro ritual, exotérico, falto de trascendencia, falto de guiar. No, puede servir, puede guiar, cumple una función social, sin duda, pero entonces no es muy distinta de la que cumple una ideología política o de la que cumple un espectáculo deportivo, que puede ser perfectamente un sustituto de una religión. En cambio, si hay esa dimensión más trascendente, llámale mística, llámale espiritual, llámale, o no le llamemos de ninguna manera, pero transformativa del ser humano, entonces ahí sí encontramos nexos, puntos en común, entre una pequeña religión de Nueva Guinea que tiene su chamán, con sus experiencias, sus vuelos chamánicos, a una gran congregación cristiana, ortodoxa de Europa del Este, que están en unos monasterios, hacen contemplación u otros, y no me refiero solo a una cosa muy de aislarse del mundo y renunciar al mundo, puede ser una espiritualidad muy cotidiana, muy de las pequeñas cosas de cada día. Ahí yo creo que se encuentran muchos puntos en común. Esto significaría, entonces, Agustín, que dentro de, no sé, 100 años, y digo mucho a lo mejor, si tenemos ahora 40.000 confesiones en todo el mundo, tendríamos 80.000 a lo mejor, tal y como va el ritmo, ¿sí? Puede ser. Constantemente están apareciendo nuevos movimientos, nueva síntesis. A veces se les tilda un poco despectivamente de sincretismos, mestizajes, evidentemente hay mestizajes, hay hibridaciones. Ocurre que a veces cuando utilizamos estas palabras le solemos dar una connotación un poco peyorativa, sí, que si se la eliminamos, pues es totalmente lícito hablar del sincretismo, pero un poco el sincretismo revela más sobre quién enuncia esa palabra que no sobre la religión en sí. O sea, decir que la santería de Cuba es un sincretismo afrocatólico, viene a decir por quien lo enuncia de que él o ella es seguidor de una verdadera religión pura y no sincrética, cuando todas las tradiciones son en último término sincréticas, lo que hay algunas es que su sincretismo es mucho más antiguo. Todas las religiones parten de un mismo tronco. Lo que es curioso es que partiendo del mismo tronco no sé muy bien si lo tenemos todos muy claro. ¿Cuál es ese tronco inicial? ¿De dónde parte? ¿Si los sumerios, los egipcios? ¿De dónde viene ese tronco general? Porque cada día cuando leemos los cinco libros o los setenta y dos libros de la Biblia, ¿no? Los Pentateuco o bien los setenta y dos que conforman el Antiguo o Nuevo Testamento o leemos otros libros como los que tú bien conoces de India, el Libro de los Muertos también. Hay una génesis general, ¿no? Sí, pero yo no comparto mucho esa idea. Quizás las grandes religiones muy clericales y organizadas y textuales sí tienen un origen en el Próximo Oriente hace unos seis mil o siete mil años. Eso sin duda es un momento importantísimo. Sin embargo, esas religiones de Mesopotamia o de Egipto no nacen de la nada. Son una sofisticación o a unos le llamarán degeneración, Que es decir, yo ahí no entro, no emito un juicio de valor, pero son un desarrollo, llamémosle así, de experiencias anteriores, de culturas de menor escala, más pequeñas. Y ahí yo en mi libro sugiero que son las tradiciones que les llamamos chamánicas, las más antiguas tradiciones chamánicas, las que serían el origen de la mayoría luego de las grandes tradiciones históricas que hemos conocido. Y de hecho, si uno mira cómo plantea, por ejemplo, la cosmología del chamán, el chamán suele hablar de un mundo superior y de un mundo inferior y este mundo en el cual nos encontramos. Es una cosmología en tres planos. Él accede al mundo superior o al mundo inferior, a veces con drogas, con peyote o con hongos o con música, con tambores. Entra en un estado estático y se comunica con animales de poder que ayudan al clan o encuentra remedios medicinales o hace que llueva o que no llueva o que deje de llover. Esa cosmología en tres planos luego la conocemos muy bien como el cielo, el infierno y este mundo. Es muy común, eso es un patrón común a muchísimas tradiciones del mundo, incluso en la India, incluso en el Japón encontramos esa misma tripartición. Por lo tanto, yo creo que el estrato de las religiones históricas que hemos conocido, las grandes divinidades de Próximo Oriente son una sofisticación de los espíritus con los que interactúan los chamanes ya más antiguos del Paleolítico y tiempos anteriores. Yo ahí me confieso que no soy creyente ni practicante de ninguna de las tradiciones de las que hablo en el libro y sin embargo me interesa profundamente el fenómeno religioso y hago una confesión digamos de lo que podríamos llamar una espiritualidad secular, una espiritualidad laica que uno la puede desarrollar, uno la puede cultivar a través de, por ejemplo, del arte, de la estética, de la pintura, de la danza, para mí es la música, claramente. A través de la música yo y mucha gente podemos trascendernos a nosotros mismos, podemos conectar con una fibra, con una sensibilidad que no solo es estética, que va mucho más allá a una dimensión no mental, no racional, mucho más profunda. Hay otra gente que eso lo encuentra con la acción social, hay distintos caminos, todo eso lo hablo yo también en el libro. Yo creo que es la mejor fórmula para explicar corrientes espirituales o algo que es tan profundo, porque si tuvieras un credo muy crístico, muy místico dentro de ti, quiero decir que aunque lo tengas, que será muy generalizado, porque las conoces todas, si fueras solamente de un credo no serías nada objetivo. El libro claramente tiene empatía por el fenómeno religioso, si no, yo para criticarlo ya no lo escribiría, aunque digo que puedo ser crítico y lo soy, con algunos aspectos de las religiones, pero por lo general hay empatía por todas las tradiciones. Intento resaltar de cada una de ellas aquellos aspectos, a veces algunos de los menos conocidos o menos entendidos, otros de los más profundos que yo considero que tienen y cada una resulta que tiene grandes cosas para aportar. Hablabas antes desde ese punto sincrético de algunas religiones, sobre todo las africanas que fueron a través de los esclavos llevadas a las Américas, Cuba, la española antigua, lo que es República Dominicana actualmente, etcétera, etcétera. Y bueno, en ese sincretismo no hay nada peor que tener un sincretismo obligado, porque claro, las religiones y la yoruba, por ejemplo, Umbanda, Kimbanda, Candomblé, Paloma Yombé, etcétera, todas las que venían de África, el vudú, etcétera. No sé muy bien si el vudú fue una religión traída a África o fue como una especie de creación propia en Haití concretamente. Hay una base en todas estas tradiciones que has mencionado, afro-brasileñas, afro-cubanas o afro-ahitianas, hay una base claramente africana. De hecho, incluso en la santería, incluso la lengua yoruba sigue utilizándose. Pero luego se viste, todo se reviste bajo una guisa católica. No tuvieron más remedio. Claro, es una forma de camuflaje y una forma de sobrevivir, a lo cual añaden luego elementos del espiritismo esotérico del siglo XIX, porque piensa que en la mayoría de religiones africanas el culto a los antepasados es fundamental. Con la esclavitud, los esclavos quedaron rotas todas sus genealogías, sus conocimientos de quienes eran sus antepasados. Allá se encontraron en unos nuevos mundos con todo eso roto. Fue gracias al espiritismo que pudieron de alguna manera restablecer. Por lo tanto, la religión africana es extremadamente flexible y creativa. Supieron adaptarse, y eso demuestra una inteligencia espiritual fuera de lo común, supieron adaptarse a un contexto muy duro, porque estamos hablando de esclavos y en una situación nada fácil. Y de ahí surgieron la santería, el candomblé, la humanda. Algo hicieron bien porque ha perdurado hasta nuestros días. Sí, y siguen gozando de mucha salud. Y siguen gozando de mucha salud. Lástima que a veces nos encontramos con apais o maiz de santo, a obispos como gran babalaos que se han, perdón con la expresión, pero se han prostituido un poco versus a ganar gracias al desconocimiento de las gentes de Occidente. Pues quiero conseguir a mi pareja, pues te hago un sacrificio de sangre de dos o de cuatro patas y eso vale una millonada, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso a lo mejor no es la esencia de esa santería o de esas religiones afroamericanas. Eso es un riesgo que tienen muchas tradiciones y corrientes espirituales que siempre hay una vertiente, hay un lado en el cual, bueno, pues se entra ya en el mero ritualismo, en el comercio y además no lo olvidemos, las religiones siempre han estado asociadas con el dinero y con el poder. Bueno, tampoco nos tendría que sorprender tanto el que en un momento dado alguien dedicado con buenas o malas artes porque, hombre, yo sé, igual que tú, que un pai de santo, una maiz de santo, un babalao que es algo más superior a un pai de santo en un maiz de santo, pues tienen sus propios terreiros, tienen sus iglesias en un momento determinado y no cobran, pero a lo mejor cobran de otra manera, tráeme cinco gallos o cinco pollos, la gente les trae comida, es un truque más finicio, pero no deja de ser dinero, pero es que si tú utilizas la legión católica, por ejemplo, mal que nos pese a veces confesarlo, pero si el niño tiene que hacer la comunión, vamos a tener que dejar algo en la iglesia, si alguien se casa, vamos a tener que pagar también incluso el fotógrafo de la parroquia, hay unos cánones, ¿no? Sí, incluso los monjes, es decir, los renunciantes budistas, necesitan de la limosna diaria de los laicos y los fieles que les dan de comer, que les dan las ropas que mantienen y tienen que financiar los monasterios, ¿quién paga los monasterios? Pues los paga o el príncipe o el gran señor feudal o los laicos con sus donaciones, por lo tanto, se establece siempre un vínculo entre, digamos, el profesional de lo sagrado, ya sea un sacerdote, un clérigo o un monje y los seguidores, devotos y laicos. Eso pasa con las religiones más pequeñitas, las que no tienen poder, que ese tipo tienen que buscarse la vida, por otro lado, las grandes, pues ya lo tienen todo, no pagan los IVAs, no pagan IVIs y cosas así, ya tienes más que suficiente y además a todos nos quitan un tanto porciente si lo ponemos en la declaración de la renta antes, si lo ponemos también lo tienen. Bueno, no vamos a entrar en esas tesituras porque eso sería otro tema. Vamos a hablar, por ejemplo, de las tres religiones de China, por ejemplo. Háblame un poquito de... Bueno, ya los jesuitas italianos en el siglo XVII ya lo decían que en China había la tradición confuciana, que es la que siempre ha estado muy asociada al Estado y al Imperio, luego la religión taoísta, que digamos sería una vertiente más filosófica y otra más popular, pero sería un poco la autóctona de China y luego habría venido desde la India muchos siglos antes, el budismo, y se habría formado como la tercera gran religión de China. Y sin embargo, hoy en día los sociólogos y los antropólogos esa visión la cuestionan un poco, digamos, la idea de frontera religiosa eso es muy semítico, eso es muy abrahámico, eso es muy monoteísta, eso es muy lógico que un cristiano y un jesuita lo pensara y sin embargo un extremo oriental no ve las cosas de estos términos. Y me voy a explicar, salvo los profesionales de los religiosos, salvo algún monje taoísta o un monje budista, la mayoría de chinos suscribe las tres religiones a la vez. Tome elementos del confucianismo, elementos del taoísmo y elementos del budismo. Quizás el rito funerario utilice el budismo y utilice a un monje budista pero en cambio para el año nuevo seguirá un calendario más propio del taoísmo pero luego en otra serie de aspectos se guiará según la moral confuciana y puede rezar indistintamente, no le causa ninguna contradicción ni ningún problema porque somos nosotros los desde fuera que hemos dicho que eso es una mezcla de tres religiones. Ellos no lo viven así, ellos lo viven como una lo que hoy en día los sociólogos llaman una religiosidad china y esa religiosidad china se expresa a través del budismo, del taoísmo o del confucianismo pero para la mayoría de chinos se hace una síntesis entre esas tradiciones. Es curioso porque cuando estudias un poquito el confucianismo por ejemplo y ves que Confucio pues hoy podríamos decir que era un libre pensador o un economista ¿verdad? Un economista que llevaba las cuentas del emperador y que no sé si además era el que cobraba los dispendios a la gente. Hoy suelen llamarlo un humanista y será cada uno que juzgue si el mensaje de Confucio es religioso o no y según lo que entendamos por religión podremos cualificarlo de una manera u otra. Yo precisamente en el libro utilizo el caso de Confucio y luego pongo el de Mao Tse Tung y reivindico que tiene todos los elementos que le solemos atribuir a las religiones. El maoísmo tiene profetas desde Marx y Engels y Lenin y tiene el fundador que es Mao con sus textos sagrados ya del manifiesto del Partido Comunista o el libro rojo de Mao tiene sus mitologías como la larga marcha y tiene su iglesia que es el partido y el Partido Comunista que tiene sus congregaciones con sus clérigos con capacidad para declarar una guerra santa o para excomulgar tiene su escatología y su visión de un futuro con una sociedad sin clases tiene todos y los rituales que sobre todo que ahora hoy en día es una religión muy moribunda pero que decir que durante décadas fue una religiosidad muy poderosa de ahí que uno le considere religión o no dependerá de lo que entendamos lo que es la palabra religión y quizás se le pueda acusar al maoísmo y ahí sería el punto crítico que le falta precisamente esa dimensión profunda que antes hablábamos que forma el corazón de muchas religiones falta una dosis mística o una verticalidad una profundidad pero bueno hay cada cual hay muchas religiones que tienen eso mucho más atenuado en todas estas religiones que has comparado que has estudiado Agustín el pecado en sí existe el pecado no es ni el pecado ni Dios ni la iglesia son conceptos universales eso es algo muy arraigado al cristianismo y a otras tradiciones próximas evidentemente pero en otras tradiciones pueden existir las malas acciones sin duda todas tienen una moral y todas tienen unos valores éticos y lo que es el bien y lo que es el mal pero eso no implica necesariamente el pecado por ejemplo en las tradiciones síndicas con sus ideas de karma y renacimiento conciben todo eso de una manera muy distinta y desde luego no hay un pecado original en el cual hayamos caído y que tengamos que redimir eso es algo muy propio de las tradiciones judeocristianas o abrahámicas por lo tanto no todas siguen el mismo patrón las tradiciones de pequeña escala muchas religiones de pueblos en África o en América no tienen la noción de pecado ni la culpa que suele ir asociada y el demonio sí el demonio existe los demonios los demonios en este caso existen sí los seres sobre humanos o infra humanos son muy recurrentes están en todas están en muchas en todas me atrevería a decir bueno nunca me atrevería a decir todas porque es que te digo que encontraremos tradiciones que está bien estará bien casi seguro pero digamos cuando ya vamos a un estado más popular ahí sí que hay unos comunes denominadores hoy en día incluso los neuropsiquiatras están mirando de ver a ver qué estructuras neuronales generarían estas divinidades o estos demonios en lo cual me parece interesante aunque también al mismo tiempo un poco reduccionista evidentemente todo tiene su traducción neuroquímica o biológica porque la materia no somos independientes de ello pero reducirlo todo a ello sería reduccionista a ver normalmente el aspecto de los divinos solemos la mayoría de tradiciones suele darle dos formas un aspecto trascendente por ejemplo esto está muy acusado en el islam o en la versión protestante del cristianismo dios no se le puede ni representar es inefable incognoscible está muy lejos el aspecto trascendente de lo divino está muy marcado pero luego la mayoría de tradiciones admiten que el creador tiene un vínculo con la creación con lo creado y normalmente muchas de esas tradiciones dicen que esa porción lo inmanente la dimensión local inmanente a este mundo no trascendente está en el corazón de los humanos está en el corazón de las personas eso es muy propio de muchas tradiciones no solo del cristianismo o del islam eso en el hinduismo por ejemplo también está muy acusado la idea de que uno tiene que encontrar a Dios dentro de uno básicamente dentro de uno para qué va a mirar tan lejos y que tiene que hacer esa introspección porque ahí se dará cuenta de que no hay diferencia entre uno y Dios en esa misma tesitura dime tu opinión también al respecto Agustín claro hablamos también de esas religiones que tú conoces como son las mexicas las mexicanas del culto pues del chamán pachamama la gaia el planeta tierra etcétera que utilizan enteógenos utilizan peyote ayahuasca ese tipo de psicotrópicos pues para estar en esos estados alterados de conciencia y yo le preguntaba a este hombre digo bueno la persona que toma ese tipo de éxtasis para estar en otro mundo o percibir algo que no se percibe con los ojos de la realidad o de la razón estando en estado de vigilia pierde sentido no toca la realidad lo bueno es encontrar ese punto místico sin ningún tipo de adulteración cosa que si tomamos algo estamos soñando estamos viendo una realidad de si yo ahí no sería tan tajante yo estoy de acuerdo yo no soy personalmente muy amante de los psicotrópicos fíjate que muchos de ellos le llaman enteógenos que nos portan alteos que nos portan a dios pero sin embargo tampoco soy muy crítico porque el salir del estado ordinario de alguna manera es salir del estado de ignorancia de apatía y muchas tradiciones han utilizado vías como los psicotrópicos como plantas o música o las formas de éxtasis a mí me gustan más las de éxtasis en vez de ir hacia afuera y ir hacia adentro yo soy más influido por las tradiciones yógicas contemplativas pero que en último término también salimos del estado ordinario por lo tanto ahí se daría una cierta una cierta convergencia en estados en espectros de la conciencia diferentes al que estamos habitualmente al que nos encontramos es ahí donde podemos conectar con una fibra o con una manera de ver el mundo donde lo vemos todo interconectado con todo no obstante hay que tener mucha calma mucha integridad mucha paz interior aquí hay una gran frivolidad a la hora de utilizar esas porque además son drogas a veces o son sustancias muy poderosas y que siempre se han utilizado en contextos rituales determinados dentro de una cultura determinada eso sacarlo donde ha estado incrustado que tiene todo un simbolismo el peyote que toman los huicholes los huicharicas como le llaman en México fuera de su contexto fuera de su cosmología fuera de su manera de entender el mundo fuera de su peregrinación a ir a buscar al cactus es una mera droga para salir de farra y esa frontera a veces al occidental le cuesta mucho porque es verdad como tú dices hay una verdadera obsesión por los estados alterados por las experiencias alucinantes y a veces y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo no es necesario tener experiencias tan espectaculares cuando es todo mucho más sencillo y en el aquí y ahora en la vida cotidiana en nuestra vida familiar en el trabajo está la verdadera trascendencia es curioso porque el nominado al premio Nobel de la Paz en el 92 Thien Ant Han un vietnamita él decía es que la gente no tiene por qué retirarse a un monasterio en medio de la montaña con una anacoreta y perderse en el mundo no hablar con nadie pues para poder trascender para poder meditar para poder reflexionar sobre sus cosas la gente eso lo tiene tiene el concepto muy equivocado uno puede llegar a meditar tranquilamente a obrar tranquilamente comiéndose una galleta o incluso lavando los platos en un momento determinado bueno eso te lo dicen todos los místicos de todas las tradiciones es decir en el Zen en la tradición Zen japonés la iluminación siempre la tiene el monje en la tradición cuando está en la cocina fregando los platos y ese es el momento y luego y luego que hace después de iluminarse seguir fregando los platos quisiera acabar Agustín con una de esas religiones a veces que no se acaba de entender mucho hablo del Islam yo creo que es la eterna desconocida en Occidente quizás porque nos da miedo por lo que vemos porque hay gente que interpreta ese credo esa religión quizás un poco a su manera vemos las cantidades de conflictos entre sumis y chiitas etcétera que nos da un poco de miedo porque leyendo algunas asuras te das cuenta que al infiel ni agua pero claro eso como se puede trasladar a día de hoy tampoco se puede leer al pie de la letra esos textos eso es un problema es un tema muy complejo evidentemente que no vamos a resolver aquí en dos minutos pero efectivamente el Islam es un gran incomprendido y en estos momentos se está dando una criminalización del Islam lo cual es absolutamente injusto con el Islam efectivamente y es patente que hay una serie de individuos o de grupos de colectivos que quieren apropiarse de la noción de ortodoxia y enseñarnos a nosotros y a los musulmanes lo que es el verdadero Islam pero la enorme mayoría de musulmanes del mundo no comparten necesariamente esas ideas el problema que tienen las religiones textuales con un gran anclaje textual y ahí el cristianismo y el Islam son las que lo tienen peor es que ahí está escrito y ahí han quedado escritas unas cosas además que han sido reveladas que no las ha escrito cualquiera eso otras tradiciones lo tienen más fácil las que no son textuales lo tienen mucho más fácil y las que en sus textos solo recogen las experiencias de ciertos sabios también pero el Islam y el cristianismo tienen una Biblia y tienen un Corán que son normativos ¿qué ocurre con estos textos? que estos textos permiten las más diversas interpretaciones si uno lee la Biblia y utiliza un poco a propósito la Biblia y no el Corán en estos momentos uno puede justificar la Inquisición y uno puede justificar a San Francisco de Asís porque en esos textos está incluido todo y si uno lee el Corán uno puede justificar una guerra un atentado y puede justificar todo lo contrario también el pacifismo más exacerbado el problema está en la asociación de ciertas corrientes islámicas con la política con el poder horizontal y una interpretación literalista y rigorista lo que le ocurre un poco al fundamentalista es que en lugar de adaptar el texto al mundo real intenta adaptar el mundo real a lo que dice el texto y eso es imposible porque ese texto fue escrito o fue revelado o fue comunicado hace muchos siglos y lleva incrustado una visión del mundo que hoy en día ya no coincide perdóname Agustín como con el mundo de las profecías de Nostradamus y compañías en Malaquías y demás que intentamos adaptar lo que estamos viviendo a la profecía tal o a la centuria cual cuando tiene que ser al revés y ahí es cuando las tradiciones se transforman y evolucionan no siempre es sencillo eso porque estas tradiciones que están ancladas en unos textos no se puede hacer a la ligera pero no se puede adaptar la realidad a lo que dice el texto es el texto que se ha de interpretar porque un texto siempre es exégesis siempre tiene una carga interpretativa que lo entendemos según nuestro contexto según nuestro mundo y eso ocurre con el Corán con la Biblia o con cualquier texto hablamos del Islam pero es que podríamos trasladarlo a otra corriente espiritual por ejemplo la judaica estamos hablando de Jesús de Nazaret judío hablamos de los judíos y pensamos bueno es que hasta hace nada no tenían estado ahora ya tienen estado tienen su tierra una tierra que algunos piensan que les sustrayeron a los palestinos en su momento pero bueno he hablado con la comunidad judía muchas veces con sus agregados culturales con sus personas religiosas muy cercanas a ese libro sagrado de la Torah y compañía y siempre les he dicho parece mentira que Jesús fuera judío y parece mentira que el pueblo judío fuera el pueblo elegido por Dios porque desde luego se han dado un varapalos por todos los lados para ser el pueblo judío prefiero no serlo y seguir adelante yo hago un capitulito son capítulos muy cortos de este libro y uno le llamó Rabí Yeshua el Africano y hago un ejercicio digo contemplemos a Jesucristo como lo que era un rabino judío hijo de Miriam y Yusuf que eran judíos practicantes y que él hablaba en sinagogas y él prolongaba el pacto que su pueblo un poco heterodoxo un poco peculiar muy carismático pero de hecho el cristianismo no lo inventa Jesucristo lo inventa San Pablo y yo creo que conviene hacer ese ejercicio para ver las raíces judías del cristianismo que son muy poderosas luego hay la historia a enfrentamientos a malentendidos a resquemores a resentimientos pero esos son avatares históricos que hay que conocer y que es importante conocer pero en mi libro yo os recomiendo hacer este tipo de ejercicios y ver a Jesús como un rabino para luego ver que es lo que un judío no puede aceptar nunca que es que ese rabino un poco carismático y heterodoxo se ha declarado el Mesías y se ha declarado hijo de Dios pero luego hagamos otro ejercicio y ese que podíamos ver como un judío algo peculiar ahora veámoslo como lo puede ver un jamaicano un jamaicano actual un rastafariano y entonces veremos a un personaje completamente distinto veremos a un negro o un africano que tiene otra serie de connotaciones y todos esos jesucristos el del cristiano el del judío o el del rastafariano son tan válidos o pueden ser tan significativos y tan importantes y no existe solo una única forma de entenderlo de verlo es un símbolo religioso extremadamente rico luego es verdad que la historia ha llevado a enfrentamientos a malos entendidos que no se van a acabar mañana es una utopía hay que encontrar una religión que nos una a todos porque es imposible por ese lado esa dimensión que tiene la religión de unión con lo político con la ideología de hecho está tan incrustada en la cultura en la sociedad que no hay manera de saber qué es una religión dónde empieza y dónde acaba de ahí que hoy mucha gente reniegue un poco de la religión y vaya a buscar un poco al núcleo a esa espiritualidad y hay mucha gente que se considera espiritual y no religiosa eso sucede hoy en día con muchos y que la gente agustiense pregunta cada día un poquito más la gente hoy lee antes no antes nos leíamos lo que fuera piscontillas ya no te digo del medio por ejemplo que la gente pues todo funcionaba un poquito de boca o oído porque la gente no sabía leer etcétera y las cosas han cambiado y las religiones también están cambiando se tienen que ir modificando también para los tiempos que corren y que cada uno sea libre de elegir qué credo o qué confesión es la que más le apetece por ejemplo del islam a mí es un tema que a mí me apasiona muchísimo me encanta el tema sufí por ejemplo leo mucho los cuentos creo que tiene una moraleja una metáfora escondida grabadísimos de una profundidad muy enriquecedora como la podrían ofrecer desde San Pablo o los mismos exégetas que ayudaron a escribir los libros que hoy estamos tratando bueno me ha encantado hablar con Agustín Paníker en este programa aprendiendo tantas cosas tengo la mesa llena de apuntes uno disfruta con gente del grado y de la valía de este buen autor de este buen escritor Agustín Paníker mil gracias por estar en tu casa Luces en la Escurea gracias por invitarme de nuevo cuídate mucho Agustín y mil gracias gracias buenas noches gracias